hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal aprendo en casa región de murcia este es el tercer vídeo de la serie del roquedo de españa dedicado al análisis de la españa arcillosa el área arcillosa está formada por rocas sedimentarias poco resistentes y fácilmente erosionables dichas rocas se depositaron en las eras terciaria y cuaternaria tras la orogenia alpina por lo que no sufrieron plegamientos posteriores en el mapa podemos ver las zonas donde se localiza así los terrenos arcillosos se encuentran rellenando depresiones y cuencas sedimentarias como es el caso de la depresión del guadalquivir depresión del ebro la submeseta norte y submeseta sur y las llanuras costeras mediterráneas también podemos encontrarlos en la depresión pirenaica o en la intrabética hemos de tener en cuenta que al no haber sufrido plegamentos posteriores el relieve que se origina es horizontal o aclinal tal como se puede observar en la imagen en cuanto a las rocas más características de este tipo de paisaje son las margas los yesos y fundamentalmente las arcillas son todas ellas rocas sedimentarias muy deleznables con escasa resistencia a la erosión si bien el yeso es soluble en agua y las arcillas y margas se vuelven plásticas e impermeables cuando se hidratan estas características originan que los terrenos arcillosos se erosionen fácilmente por la acción de la escorrentía superficial tal como se observa en la imagen dando lugar a una serie de formaciones como son las campiñas llanuras suavemente onduladas modeladas en arcillas o margas resultantes de la acción de los cursos de agua sobre la cobertera sedimentaria más resistente que se ha erosionado dejando a la vista una extensión de terreno llano con suaves ondulaciones las cárcavas y batlán se forman en áreas de clima semiárido con escasa cubierta vegetal y alternancia de periodos secos con otros de lluvias torrenciales como ocurre en el sureste peninsular o en el valle del ebro estos paisajes tienen un gran protagonismo en la región de murcia en la imagen podemos ver la cuenca de fortuna abanilla en estas zonas la escorrentía superficial ha labrado sobre las rocas casi desnudas profundas incisiones o hendiduras separadas por aristas denominadas cárcavas cuando las cárcavas se extienden por un territorio amplio reciben el nombre de backlands o tierras baldías originando un espectacular paisaje de barrancos de gran belleza paisajística y elevado interés geomorfológico y con esto finalizamos el vídeo sobre la españa arcillosa y os emplazo a que veáis el siguiente vídeo sobre relieve causado por la erosión diferencial nos vemos pronto y y Gracias por ver el video.